Bueno, el año pasado salió con mucho furor, con mucho éxito editorial este libro Juan Carlos Jiménez Rufino, la mona, ha sido un reportaje hecho por Jorge Cuadrado a Carlos Jiménez, donde Jiménez cuenta y se publica acá, sería la transcripción de un reportaje. Obviamente se menciona a gente, a mucha gente, el año pasado estuvo aquí la familia Ramaló que estaba desconforme, discontente, inclusive creo que iban a iniciar acciones judiciales no sé en qué habrá terminado eso, por los dichos de Jiménez en este libro Parece que las iniciaron Creo que las iniciaron Pero, bueno, había ahí grandes diferencias Y nosotros encontramos al señor Ernesto Mario Bevilacqua que es hermano de Antonio Bevilacqua, más conocido por todos nosotros como el pibe de oro Berna, el pibe de oro, así fue conocido en la década del 70 y donde Carlos Jiménez dio sus primeros pasos Y es obviamente mencionado en varios capítulos, no solamente el pibe de oro, Berna sino también algunos familiares Está Ernesto Mario Bevilacqua, que es el hermano aquí con nosotros ¿Cómo le va? Buenos días Ernesto, buen día Buenos días, Ernesto, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo ¿Usted vive aquí en Córdoba, Ernesto? No, no, vivo en España, desde hace 22 años ¿Ya vive allá en España desde hace 22 años? ¿Está de paseo ahora aquí o...? Sí, bueno, hemos venido hace dos meses atrás Y... pero el libro lo conocimos en España dado que una prima nuestra fue a visitar a un hijo que tiene estudiando allí y nos llevó de regalo el libro Pero cuando comenzamos a leerlo, nos encontramos con estas cosas que realmente nos hizo mucho daño y sobre todo a mi madre que tiene 90 años y... la tuvimos internos por un ataque de tensión Detención Por las mentiras que dice allí ¿Cuál ha sido lo más grave que ustedes han encontrado, como veamos que los ha preocupado a ustedes? Bueno, lo más grave es lo que cuenta allí el señor Jiménez sobre la forma que muere mi hermano Sí, él cuenta que muere encerrado en una pieza con pastillas y eso Sí, sí, sí Y bueno, además de que mi padre lo echa de casa Sí Porque no le gusta la vida que lleva mi hermano y que mi padre le pega a mi hermano y lo echa de casa Sí Que en un momento que mi padre no está en casa, mi hermano regresa Y eso no es verdad, mi padre nunca le pegó a mi hermano ni lo echó de casa, estuvo siempre Además, no sé cómo el señor Jiménez puede decir una cosa así Siendo que un primo hermano nuestro es el acordeonista de Jiménez Actualmente Actualmente ¿Y cómo murió su hermana? Mi hermano murió porque, mire, pasa lo siguiente Mi hermano tuvo poliomielitis a los dos años y cuatro meses No como dice el señor Jiménez, a los cuatro años Además, tuvo encefalitis A raíz de la poliomielitis Su cuerpo se fue deformando a través de los años Tuvo 18 operaciones en su cuerpo Pero hay dos operaciones de las cuales han hecho que luego mi hermano tiene que dejar de tocar Una de ellas es porque su cuerpo se fue deformando hacia la derecha Y le tienen que hacer una operación en donde le injertan 40 cuñas de hueso en su columna Que le ponen los huesos de un soldadito muerto Porque todas las operaciones se las hacen en el Hospital Militar Córdoba Que como menciona el señor Jiménez Mi padre fue militar Y allí menciona que es el sargento Y no es sargento Sino que se retiró como su oficial mayor Retiro efectivo Jiménez dice Que se fue del cuarteto Berna Con una mano atrás y otra delante Creo que hay una expresión así o parecida No, se va con una mano atrás y otra delante De su tío Ajá Como lo menciona que ya también Si me permite lo comentaré Él lo que dice muchas veces Es que le pagaban para el sándwich y la cosa Ah sí, exactamente Y lo dice en el programa de Susana Jiménez también Sí No, no es verdad Inclusive se le pagó al señor Jiménez La jubilación Como a todos los músicos de Berna Y es el único que se queja Porque los demás músicos nunca se han quejado ¿Y por qué usted cree que la mona contaría esto Tan diferente a lo que fue en realidad? Digo, él Pues déjeme Él dice que su hermano se suicidó ¿Cómo? Digo, da a entender que su hermano se suicidó Ah bueno, sí Y lo sacaron de la casa No, no Mi hermano Bueno, si usted me permite Sigo contando A raíz de esta operación de columna A mi hermano le vienen calambres en las manos Y que se Inclusive se le arquean los dedos Tiene que dejar de tocar Y él, claro Su vida era la música Bueno, entonces tienen que contratar un pianista Que lleva de nombre O de apellido Urrutia Hijo del famoso Doctor Urrutia El médico Muy famoso Otra cosa Que tiene mi hermano ¿Entra en un estado depresivo? Sí, tiene un estado depresivo Además A mi hermano le hacen otra operación Porque Tiene la pierna derecha deformada Pero le crece la otra pierna más que la derecha Entonces Se la hace el doctor de Angín También en el hospital militar Y se puede verificar su historia clínica Que está aún hoy en día allí Entonces le hacen un yeso Desde aquí Hasta la punta de los dedos Del pie El doctor de Angín No lo hace Y deja a su equipo que le hagan el yeso Se lo hacen mal Muy ajustado Entonces Queda su pierna Queda esta parte En una forma tan mal Que se le comienza a hacer una gangue Mi padre Se lo comenta al doctor de Angín Le dice No, no hay problema Es por el postoperatorio Pero mi hermano se queja mucho Mi padre va Busca una tijera Corta el yeso Y su pierna estaba reventada Tienen que cortar tejido Tejido, tejido A través de los días La cuestión es que Queda la tibia y el perone Al aire Con muy poco tejido Sobre estos huesos Comienza a crecer el tejido Pero alrededor de los huesos Pasan ocho meses Y se le forma una osteomielitis Que la tuvo durante ocho años Y le tienen que dar corticoides Tienen muchos dolores Y la circulación Le llega a la rodilla Le dan tanto corticoides Que le afectan el corazón Y es por eso que muere mi hermano Del corazón Y no por la droga Como dice Jiménez Lo que ocurre es que mi hermano Llega un momento Que se tiene que quedar en casa Tiene afectado el corazón Y mi madre Le llevaba todos los días Porque vivía en planta baja De casa Mi madre le lleva Todos los días Un jugo de pomelo Y lo encuentra muerto Pero Porque el corazón Ya no le funcionaba bien ¿Usted cree que la mona Tuvo mala intención De relatar estos hechos así? ¿O que él se acordará de esta manera? Es que Jiménez Habla muchas cosas aquí Pero porque él no sabe Cuando uno escribe un libro Tiene que hacer Una investigación